¿Qué es el círculo vicioso entre el descenso del crecimiento, el deterioro de expectativas y apatía por el lado empresarial? Si la parte corporativa no genera inversión, el PBI se desacelera más y se genera un círculo vicioso que no es positivo, visto desde ese punto de vista cuando pensamos que Perú tiene los fundamentos para mantener tasas de crecimiento alrededor del 5,5%, como hemos mencionado en la presentación. Reitero los datos de actividad que tenemos disponibles en general, hay algunos que salen todavía relativamente débiles, pero en general producción de electricidad, por ejemplo, lo que mencionamos de la evolución del crédito, recaudación, anticipan un mejor desempeño y la parte de producción minera también, va a generar algún empuje en la última parte del año. Entonces, por eso pensamos que este proceso de desaceleración, que más es una moderación y convergencias y a niveles de crecimiento sostenibles en el mediano plazo, ya habría tocado fondo entre septiembre y octubre de este año. Hay algunos temas de agenda, desde luego la agenda de mediano plazo, que tiene que ver con reformas que fortalezcan, apuntar en la productividad, la competitividad del país, la diversificación productiva, exportadora. Este empuje de commodities nos ha venido magníficamente bien, el desarrollo institucional para las políticas fiscal y monetaria han permitido que podamos extraer lo mejor de este ciclo de commodities bastante favorable, pero hacia futuro no vamos a poder sostener tasas de crecimiento de 5,5 o más, solamente con el empuje de factores transitorios, precios de los minerales, por ejemplo. Necesitamos fortalecer otro tipo de elementos, los que hemos mencionado un poco en la presentación, que tienen que ver con el desarrollo de mayor infraestructura, de calidad del capital humano y una mayor diversificación, como había mencionado. Lo interesante de la coyuntura actual es que esta desaceleración está poniendo en el debate, en la discusión, estos temas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante para seguir creciendo, para seguir manteniendo altas tasas de crecimiento? Hemos avanzado, pero todavía la agenda sigue siendo amplia, ¿no? Fíjate, para alcanzar a Chile, como mencionábamos, para alcanzar a Chile hoy, manteniendo las tasas de crecimiento alrededor de 5,5, para alcanzar el nivel de ingreso por habitante, nos faltarían unos 12 o 13 años todavía. Ya el tema de estabilidad macro, de la baja inflación, las sólidas finanzas públicas, y es un tema, creo yo, consolidado. ¿Y hay un consenso? Hay un consenso, las distintas administraciones han respetado eso como pilar básico del crecimiento, pero ahora nos estamos preguntando qué debemos hacer para darle mayor soporte al crecimiento en los próximos años.